Bueno, buenas de nuevo y bienvenidos a la nueva partida competitiva de Overwatch y nos toca atacar en Torre Lijiang bueno, nos toca atacar los dos equipos en este modo de juego demasiados tanques, exacto dos healers, por favor venga, a ver si ganamos esta, macho que hagas una racha hoy que racha llevamos cago en la leche uno por cierto, voy con el aspecto invernal si no lo habia visto molo, eh ven aquí no 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 ¡No! Oh! ¡No! Oh Me ha hackeado Si, si, la verdad que hemos salido demasiado Si, si, ya vamos, ya vamos, ya vamos Bueno, no pasa nada, no tengo ganas de negocio Uy, se ha caído para abajo Oh, gracias Puntuación Puntuación Uno a cero ¡Victoria! A ver, lo vamos Bien, bien Eso Grim, no te vayas, que tú eres un tanque, chaval ¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos? Pues aquí sale la puerta, venga Reinhardt 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 2 Capturad el objetivo No, 3 healers no No Uh, es... La que me he caído en un momento, eh Pero he rodeado un poco más El objetivo El objetivo está activo El objetivo está activo ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Joder! Bueno, por lo menos he matado a Mercy ¡Más! ¡Hm! ¡OS TENGO EN EL PUNTO! ¡Aaaaaaa! ¡Manchando terapia de Choque! ¡Bingaree! La tranquilidad, os envuelve ¿No? ¡Miradalee! 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 ¡Qué pesada, tío! Solo me hackea a mí esta pava ¿O qué pasa aquí? Aquí me acabo, le vienen los refuerzos Ahorita, como odio a la sombra Pero casi todo el mundo fuera ¡Aumento de daño a la sombra! ¡Aumento de daño a la sombra! ¡Oh! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, tío! Directa, ¿eh? Si no me pega directa, me lo cargo Voy a venir por aquí Porque tengo la ulti La tranquilidad Os envuelve ¡Morid, morid, morid! ¡Oh, es la Jankra de las pelotas! ¡No, nos la han quitado! ¡No, no, 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 no! Lo que no te mata Estirás sin más tuarte ¡Tiempo extra! ¡La senda es suena! ¡No, qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no! a todas las sombras no tenía nada que hacer ahí contra diva de morro es nuestro es nuestro sí señor sí señor muy buena esta muy buena han puesto eso no estaba antes porque ahora es imposible meter canasta desde ese lado bueno la que no el trabajo oh ¿A cuánto se ha quedado? 10 de vida, tío Es que ya es con ti Qué suerte que tengo, eh, macho Uh, gracias Yo he robado media victoria ahí ¿Qué hace ahí? Yo estaba en el otro lado Un poco de risa esto, eh ¿Quién ha matado? A este Viene por el otro lado ¡Victoria! ¡Victoria! No me ha dado tiempo en el día de la ulti Jugada destacada A ver qué le dicen a Hancho Que ha hecho bastante daño Hombre, es que se puede hacer bastante daño con Hancho en este mapa, eh Bueno, gente, pues nada, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado, os ha gustado, ya sabéis, like, suscribíos, ¿sabes? Gracias.